Llegamos hoy porque mañana es la presentación del apoderado y la documentación de los partidos políticos, así que vinimos a consultar para llevar bien al día la cuestión administrativa por nuestra presentación en la candidatura en este año. ¿Finalmente ya se van a presentar? Sí, sí, nosotros hemos dicho desde el principio que nos vamos a presentar, así que con mucha esperanza vamos a encargar este proceso electoral. ¿En ese sentido cómo se va a llamar el partido que va a representar usted? Partido de las Nuevas Generaciones, un partido local que empezamos a constituir el año pasado, así que vamos a trabajar en eso. ¿En ese sentido también quién lo va a acompañar? Bueno, estamos trabajando con la lista de concejales, tribuno de cuentas, que en breve lo vamos a tener que dar a conocer antes del 22. ¿Este partido está compuesto por diferentes ramas del PJ Río Cuartense? Sí, nosotros somos peronistas, sí, puramente peronistas y solamente peronismo. ¿También conforma gran parte del kirchnerismo? No, no, nada que ver con el kirchnerismo, nosotros abrimos un ala peronista diferente, así que en eso estamos trabajando.